Y ahora vamos a tomar contacto con Chantal, justamente para seguir abordando algunas cuestiones que hacen a este entramado tan complicado de nuestro tema del día. Chanti, ¿cuál es la visión que se tiene, pero desde otras aristas con respecto a lo que está pasando? Exactamente, estamos con Patricio Dorno, politólogo, para que nos cuente, analicemos esta situación en el conflicto que tiene el transporte público de pasajeros en el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, así es. Estamos en una nueva etapa del conflicto del transporte público que tiene esta vez algunos condimentos que son un poquito más políticos, de alguna manera también planteados por todas las partes que están hoy sobre la mesa de trabajo, sobre la mesa de negociación. Recordemos que está el gremio de UTA, que amenaza con un paro sorpresivo el día de hoy. UTA que representa a los trabajadores que recibieron telegramas de despido, o que habrían recibido telegramas de despido en las últimas horas por parte de las empresas. A ETAT, que es la Cámara de Empresarios del Transporte de la Provincia de Tucumán, que está pidiéndole a la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es el epicentro del paro que se va a realizar el día de hoy, y de la baja de frecuencias y de prestación del servicio por parte del transporte, le está pidiendo no solamente el aumento del boleto que ya envió el pliego al Consejo Deliberante, sino también le está pidiendo que la ciudad se empiece a comprometer con el pago de subsidios al transporte público de pasajeros, además de lo que hace por el boleto estudiantil gratuito, y al mismo tiempo la regularización de la entrega de licencias y de concesiones que dependen de la municipalidad y del Consejo Deliberante. Y por el otro lado está también la provincia de Tucumán, que Osvaldo Jaldo ayer salió a desmarcarse en un tenue apoyo a la capital y al mismo tiempo un llamado de atención a los empresarios que al mismo tiempo están tratando de resolver esto. Y el último actor, que es el actor nacional, que es el gobierno de Javier Milei, que en este abandono que hizo del transporte público nacional y provincial, dejó de financiar los subsidios que desde Nación se mandaban. Es un escenario complejo en el que hay muchas partes intervinientes y una cancha que empieza a parecer embarrada con declaraciones que son por lo menos peligrosas por parte de algunos actores que tienden a ver algunas otras aristas ocultas, como por ejemplo la posibilidad de que se esté forzando a las empresas a empezar a perder concesiones para que capitales de otros lugares del país lleguen, algo que dejaron traslucir los empresarios de Aetat, al mismo tiempo que desde el égido municipal se plantea que están pidiendo en realidad no la suba del boleto, sino una mayor incorporación de subsidios, siguiendo en el esquema que hasta ahora tenían. Está embarrada la cancha en una negociación que es, creo yo, por primera vez netamente política y que vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más conflictivos y que más afecta a la ciudadanía de forma directa. Tenemos poco tiempo, así que vamos a piso con nuestras compañeras y puedan hacer consultas. Gracias, Shanti, Pato, Caro te saluda. En esta nueva jugada que se da, o más que jugada, en este nuevo partido con un tablero totalmente dividido que se advierte en torno a esta cuestión, también en esto político que vos mencionabas aparecen presiones al municipio de la capital, un municipio que no ha aportado subsidios y distintos espacios que están haciendo lo propio para forzar una participación también. Así es, de hecho es parte de la defensa que realizan los funcionarios municipales. Recordemos que la intendente de la capital no se encuentra en la provincia en estos momentos y hoy la defensa de la gestión municipal está recayendo en sus principales espadachines y sus principales funcionarios públicos. Es un elemento que también hay que tener en cuenta a la hora de la negociación porque Rosana Chala, la referente de la capital, la intendente de la capital, no está sentada hoy directamente en la mesa de negociación y lo hace a través de intermediarios. Las presiones por parte de AETAT son por lo menos interesantes a la hora de abordar porque también se está planteando la idea de que si todo el sector de transporte no está en condiciones de prestar servicios, ¿por qué la reducción del transporte, la reducción de las prestaciones será solamente en la capital? Algunos especulan con que tiene que ver con la idea de forzar la suba del boleto mínimo que es el boleto urbano que termina siendo el disparador luego para que la provincia que regula el transporte a nivel provincial actualice en función del nuevo monto que define el Consejo Deliberante. También está la cuestión de la línea 11, una línea que... Sí, perdón. Disculpame, te hago un punto seguido ahí, no punto aparte porque ya volvemos en nuestro tema del día.